Sintiendo rencor, odio, ¿no? Estar diciendo de estos pobres, estos mendigos que ensucian la calle por donde pasa, ¿no? O sea, personalmente pasa esas hipocresías dentro de algunos contextos religiosos. Con la ayahuasca yo siempre pensé que era difícil por lo que la sustancia te pone en contacto contigo mismo y te hace ver toda la mierda que haces, te hace ver todo lo bueno que eres o lo malo que eres. Entonces uno no puede escaparse de verse a sí mismo, ¿no? Con sus errores, con sus limitaciones, con todo lo que es ser una persona. Pero después con la experiencia, ¿no? Tomando ayahuasca y conociendo personas, hay gente que, aunque no lo creas, hay gente que consigue así olvidarse de sí, ¿no? O sea, no verse. Consigue no verse y por lo contrario, ¿no? El ayahuasca actúa como un potencializador del ego, ¿no? Y creo que a Bush le pasaría eso, ¿no? El utilizaría el ayahuasca para aumentar su poder, ¿no? Para ser todopoderoso, ¿no? Y que Bush solamente es el reflejo de una sociedad, ¿no? Una sociedad como la americana, ¿no? Autoritaria. Autoritaria en nombre de la libertad, ¿no? 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 Actualmente la droga está en nuestras casas, nos rodea. Nos controla. El hábito de la televisión distorsiona el sentido del tiempo, debilita las relaciones, reduce la comunicación. Esta planta de poderes misteriosos abrió mi mente, abrió mi conciencia. Pero el camino sigue. Ahora, sin ayahuasca. Ahora, ya estoy despierto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!